Hola, hola, buenos días, martes 23 de marzo 2021, estamos aquí para presentarte los titulares más importantes del mundo. Comenzamos. El tirador en supermercado de Colorado está bajo custodia tras matar a 10 personas. Extienden hasta el 12 de abril el toque de queda en Miami Beach. Estados Unidos está al borde de los 30 millones de contagios por COVID-19. En la vega, República Dominicana, doctora con graves trastornos tras vacunarse con AstraZeneca. Segunda dosis de vacuna de COVID-19 será aplicada desde este miércoles en República Dominicana. Aristi Scuder dice Antonio Almonte miente al decir que CDEE pagó millones adicionales a Odebrecht. Mientras aprietan países ante nuevas cepas, aquí van a la apertura, aquí en República Dominicana. Insólito. AstraZeneca dice que su vacuna es 79% efectiva y no conlleva riesgo de coágulos. Trump creará su propia plataforma en redes sociales. El viejito está crazy. Sí, investigadores descubren una posible nueva variante de la COVID-19 en Bélgica. Ay, Dios mío. Indetenible. Estados Unidos se arriesga a una nueva ola evitable de contagios. Oh, Dios. Secretaría de Salud de México revela que la vacuna rusa es la que menos ha registrado efectos adversos en el país. Triste, muy triste, el baloncesto dominicano está de luto. Falleció Hugo Cabrera en los Estados Unidos, estrella del baloncesto dominicano. Paz a su alma. Descansa en paz. Hugo Cabrera. Bajan a 50 años de edad elegible para poder vacunarse contra COVID-19 en el estado de New York. Dos militares venezolanos muertos y varios heridos en un enfrentamiento armado en la frontera en Colombia. A partir del primero de junio, gobierno podrá y pondrá chalecos con número de identificación a los motoristas. Ah, caramba. Veremos, veremos. 36 detenidos por violar medidas de COVID-19 en una discoteca del ensanche Capotillo en Santo Domingo. Estos son los titulares más importantes del mundo. Médicos de Noruega sí que ven relación entre la vacuna de AstraZeneca y la trombosis. Ay, Dios mío. Tras dos casos raros de trombosis, Finlandia suspendió el uso de AstraZeneca. Titulares, ¿y qué es esto? Abel Martínez vio la ley de partidos políticos con proselitismo electoral con mira a las elecciones del 2024. Regidores del PRM denuncian venta de empleos. ¿Qué cosa? Ay, ¿qué es esto? Espérate. Ey, ey. La Viagra prolonga la vida de los hombres con enfermedad arterial coronaria. Oye. Ay, ¿y qué es esto? Ah, espera. Estos son los ejércitos más potentes del mundo. China encabeza la lista. En un hipotético conflicto militar, China ganaría por mar, Estados Unidos por aire y Rusia por tierra. Sugiere un estudio. Esto es lo más importante que tenemos en esta información. Proseguimos. Tomy. Tomy Galán acusa Jan Alain de falsear pruebas en su contra. Caso Odebrecht. 56 organizaciones internacionales hacen un llamado urgente a autoridades de República Dominicana para que aprueben las tres causales. ¡Ja, ja, ja! Suspenderán servicio del teleférico durante Semana Santa por mantenimiento. ¡Coge ahí! En la Policía Nacional hay disgusto porque agentes no reciben incentivo del COVID-19. España eleva a 65 años el tope de edad para recibir la vacuna de AstraZeneca. Más de 7 millones de dosis contra COVID-19 se han puesto en New York. Ahí aumentan muertes por COVID-19 por primera vez en seis semanas. Dios mío. Gobernadora y regidores enfrentados por empleo en Santiago. Más de lo mismo. Asaltan con fusiles a la selección de fútbol de Bélice en Haití. Y finalmente Administración Biden insiste en migrantes. La frontera está cerrada. Señores, gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. De este lado. ¡Soy! ¡Dias!